La cartera de huevo de 30 pesos ya ronda los 100 pesos. En el monitoreo que realiza el sector comercio en la última semana, se observó que el precio se disparó de 77 a 99 en centros comerciales y de 40 a 55 la bolsa en la alianza. De acuerdo a los comerciantes, el aumento en el huevo está relacionado con los incrementos que se han tenido en costos de producción, así como en el traslado de las mercancías. Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón, dijo que los reportes que se han recibido en este organismo atribuyen las alzas a las prácticas de extorsión que prevalecen en algunas regiones del país, como Michoacán y estados del centro sur. Recordó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga dio a conocer recientemente que se tiene un déficit de al menos 50 mil operadores de transporte de carga a causa de la inseguridad en las carreteras, pues estas son víctimas de asalto.